Un joven tomó la decisión de no abordar su vuelo importante después de tener una intuición extraña. Lo que sucedió a continuación lo dejó chocado. En aquella tranquila ciudad, situada en una región montañosa al sur del país, vivía un muchacho llamado Lucas. Recién graduado y con 25 años, Lucas era un individuo común en muchos aspectos, trabajando como contador en una oficina local. Su vida seguía una rutina predecible, levantarse temprano, ir al trabajo, volver a casa y repetir todo al día siguiente. Sin embargo, había algo especial en él que lo distinguía de los demás, su gran intuición y una sensibilidad para presentimientos que muchas veces lo guiaban hacia el camino correcto. En una ocasión, mientras analizaba un informe financiero, él tuvo un fuerte presentimiento de que algo estaba mal. Incluso sin evidencia concreta, decidió investigar más a fondo y descubrió un error crucial que podría haber causado grandes daños a la empresa. Su rápida intervención salvó el día e impresionó a sus colegas y superiores. Cuando se trataba de relaciones, Lucas también confiaba en su intuición. Una vez estaba a punto de salir a una cita con una persona que conoció en línea. Sin embargo, minutos antes de salir de casa, tuvo la sensación de que algo no estaba bien. Decidió cancelar la cita y más tarde descubrió que la persona en cuestión no era quien decía ser. Su presentimiento lo protegió de una situación potencialmente peligrosa. Así, Lucas optó por seguir siempre su intuición, que lo guiaba y lo protegía en varias situaciones cotidianas. Su capacidad para escuchar su intuición no solo lo salvaba de peligros inminentes, sino que también le ayudaba a tomar decisiones sabias y a vivir una vida más consciente y gratificante. Ese era su don. Mientras revisaba algunos documentos en su oficina, Lucas recibió una llamada de su abuela. Al mes siguiente sería su cumpleaños y ella lo invitaba a pasar unos días con su familia en su ciudad natal, ubicada a unas horas de avión en el centro del país. Lucas quedó encantado con la idea de ver a sus tíos y primos e inmediatamente comenzó a planear su viaje. Después de pedir vacaciones de trabajo, reservó un vuelo y se animó por los días que iba a reunirse con sus familiares. Ya que él estaría fuera por cerca de dos semanas, necesitaba adelantar el servicio en la empresa. Trabajaba incansablemente haciendo horas extras, para que no quedara nada pendiente en la oficina. Pero en la víspera del viaje, algo extraño sucedió. Mientras dormía, él tuvo un sueño vívido, donde se veía sentado en un avión que caía del cielo en llamas. El sueño lo dejó agitado y ansioso, y él despertó sudando y con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, mientras desayunaba antes de salir para el aeropuerto, él contó el sueño a su madre que, a pesar de preocupada, intentó tranquilizarlo diciendo que era solo un sueño tonto y que no significaba nada. Viaja tranquilo, hijo mío. Tu fe te salvará, porque Dios siempre te protege. ¿Recuerdas cuántos inconvenientes te ha librado? No dejes que un sueño tonto se interponga en tu camino, dijo su madre. A pesar del sueño perturbador, Lucas intentó ignorar el presentimiento y seguir adelante con sus planes. Con la ayuda de su madre, se convenció de que era solo una coincidencia y que no había razón para preocuparse. Sin embargo, mientras estaba de camino al aeropuerto, una sensación de inquietud lo acompañó. Al llegar allí, se dio cuenta de que su vuelo se había retrasado. Se quedó sentado, esperando y reflexionando si había tomado la decisión correcta de viajar. Poco a poco, sintió una molestia creciente en su pecho, como si algo quisiera llevarle lejos de allí. Lucas cerró los ojos y pidió ayuda a Dios. Oró con la esperanza de obtener una señal sobre qué decisión tomar. Fue entonces cuando oyó una voz suave en su mente, susurrando para que no tomara a ese avión. Lucas quedó paralizado de sorpresa. No podía entender de dónde venía esa voz, pero sabía que era real. Era como si una fuerza invisible estuviera intentando protegerlo, alertando de un peligro inminente. Recordó lo que su madre le dijo. Tu fe te protegerá, cariño. Aún sin comprender completamente, Lucas decidió seguir su intuición y desistir del vuelo. Era una decisión difícil, ya que su boleto promocional no era reembolsable, y eso significaba que tendría que comprar otro boleto más caro de última hora o dejar de viajar. Pero él sabía que en situaciones de emergencia, el valor de los objetos materiales rápidamente se disuelve ante la prioridad de preservar la vida humana. La posesión de bienes materiales puede ser reemplazada, pero la pérdida de una vida es irreparable. Desprenderse de los bienes materiales y priorizar la seguridad y la vida demuestra una comprensión profunda del verdadero sentido de la existencia humana. Este desapego capacitaba a Lucas a actuar con sabiduría en situaciones de crisis, respetando su intuición y valorando lo que realmente importa. Mientras observaba el avión despegar sin él, el joven sintió una mezcla de miedo y alivio. No sabía lo que le esperaba, pero estaba determinado a confiar en su intuición, por inexplicable que fuera. Se acordó de su fe en Dios y comenzó a orar silenciosamente, pidiendo protección no solo para sí mismo, sino también para todos a bordo del vuelo que acababa de dejar atrás. Decidió que no abandonaría el viaje, a pesar de que había abandonado el vuelo, así que compró otro boleto para tomar el vuelo enseguida. Mientras esperaba en el aeropuerto, presenció a unos pasajeros que se retrasaron y se enojaron mucho por no poder abordar. Era una familia compuesta por padre, madre y dos hijos, que planearon un emocionante viaje de vacaciones. Animados, se prepararon meticulosamente para el vuelo que los llevaría a un destino paradisíaco. Sin embargo, debido a una serie de imprevistos en la mañana de la salida, terminaron retrasados para ir al aeropuerto. Por más que intentaran apresurarse, ya era demasiado tarde cuando llegaron a la puerta de embarque. Decepcionados, se resignaron al hecho de haber perdido el vuelo. Lucas habló con ellos tratando de calmarlos y hacerles entender que todo sucede por una razón. Compartió sus propias experiencias de vida, momentos en que desafíos aparentemente sin sentido acabaron por revelarse oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Él los animó a creer que, incluso en las situaciones más adversas, hay una fuerza invisible que guía nuestros pasos y nos lleva en la dirección correcta, aunque no podamos comprender plenamente en el momento. A medida que la conversación fluía, la familia comenzó a encontrar consuelo y esperanza en las palabras de Lucas. Se dieron cuenta de que, aunque la pérdida del vuelo podría parecer un revés, quizás era sólo el comienzo de un viaje diferente, un viaje que podría llevarlos a lugares inesperados y experiencias transformadoras. Poco a poco, la decepción dio lugar a la aceptación y la gratitud por la oportunidad de estar juntos, independientemente del destino que les esperaba. El joven sabía que la fe no se trata sólo de creer en algo que no podemos ver, sino de confiar en que, al final, todo encaja en un plano mayor, un plano regido por una inteligencia divina que trasciende nuestra comprensión humana. La familia expresó su profunda gratitud a Lucas por su orientación y apoyo. Partieron con los corazones más ligeros y las mentes abiertas a las posibilidades que el futuro les deparaba. Mientras los observaba alejarse, Lucas sonrió, sabiendo que aunque su destino seguía siendo incierto, estaban en el camino correcto, guiados por la fe y la certeza de que todo sucede por una razón. Y así, también renovó su propia fe en la vida y el poder del universo, para llevarnos a nuestro destino más elevado. Horas después, cuando finalmente abordó el próximo vuelo a su ciudad natal y de su abuela, Lucas sintió una paz interior que lo sorprendió. A pesar de las turbulencias y el nerviosismo de los pasajeros a su alrededor, permaneció tranquilo y confiado, sabiendo que estaba donde debía estar. Mientras el avión volaba sobre las majestuosas montañas verdes, Lucas miró por la ventana y contempló la belleza de la creación de Dios. Se sintió agradecido por la segunda oportunidad que recibió y prometió nunca más ignorar los signos de su intuición. Durante el viaje reflexionó sobre lo que su madre dijo referente a su fe, que ella lo protegería. Pensó en un pasaje de su libro favorito, El principito. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase siempre traía a ese chico la visión sobre sumergirse en la esencia de lo que realmente importa. Recordando que las verdaderas conexiones no se encuentran en la superficie, sino en los sentimientos compartidos y en las relaciones genuinas. Así, reflexionaba sobre su capacidad de mirar más allá de lo obvio y abrir su corazón a los matices más profundos de la vida. Viendo la verdad que muchas veces pasa desapercibida por los ojos humanos. Lucas era un fiel de Dios que respetaba cada señal que pasaba ante sus ojos. Durante el vuelo, recordó otras situaciones en las que tuvo que tomar decisiones sobre si seguir o no su presentimiento. Su padre siempre se quejaba de dolor en el pecho, pero también ignoraba ese dolor y nunca iba al médico a investigar. Lucas insistió tanto en llevarlo al médico que su padre decidió aceptar. Al hacer exámenes y escuchar del médico que todo estaba bien, Lucas pensó por un instante que podría estar equivocado. Entonces dejó de molestar a su padre con el tema, pero insistió en que él pasara la noche en el hospital, solo por garantía, ya que el dolor persistía. Y fue esa noche que su padre tuvo un infarto, pero como estaba en el hospital, fue ayudado a tiempo y afortunadamente sobrevivió. Si Lucas no hubiera insistido, habría perdido a su padre. Una razón más para creer siempre en su intuición. Al aterrizar en su destino, Lucas no podía creer la noticia que recibió. El vuelo anterior, el mismo que casi tomó, había sufrido un terrible accidente. El avión se estrelló poco después de despegar y no sabían si tenían sobrevivientes. El corazón de Lucas se llenó de gratitud y al percibir que su intuición lo salvó de la tragedia. Al mismo tiempo quedó devastado por posibles víctimas fatales. Era algo que desafortunadamente él no tenía poder de controlar. Ni siquiera su madre solía creer en sus presentimientos, mucho menos gente extraña. Aún en el aeropuerto, luego de desembarcar, con su enorme empatía siempre dispuesto a ayudar a los otros, Lucas se dirigió a la compañía aérea, ofreciéndose voluntariamente para ayudar en lo que fuera necesario. Pero ni siquiera es bombero o socorrista, dijo el jefe de operaciones. Lo sé, pero tengo un curso de primeros auxilios y sobrevivencia. Creo que puedo ser útil. Hago cualquier cosa, aunque sea para dar consuelo a las familias de las víctimas, respondió Lucas con mucha vehemencia. Ofrecerse como voluntario significaba que el joven estaría usando sus vacaciones para trabajar, en lugar de divertirse y disfrutar con sus parientes. Se perdería la fiesta de cumpleaños de su abuela, pero estaría involucrado en una causa noble. Equipado con un casco, guantes y un corazón lleno de compasión, Lucas fue a un viaje de solidaridad y esperanza. Al llegar al lugar del accidente, quedó impactado por la devastación ante sus ojos. Los escombros del avión estaban esparcidos por la montaña, y el equipo de rescate trabajaba frenéticamente para encontrar sobrevivientes. Se unió a los esfuerzos de búsqueda, buscando en cada trozo en busca de signos de vida. Mientras trabajaba incansablemente al lado de los otros voluntarios, sintió una mezcla de emociones, tristeza por las vidas perdidas y alivio por haber sido salvado. Su intuición le ha salvado, y eso quedará para siempre en su memoria. Desafortunadamente, no hubo sobrevivientes en esta terrible tragedia, pero Lucas sabía que su misión de vida era llevar paz y consuelo a las personas y concienciarlas de la fe y de la existencia de una protección divina. Si él mismo experimentó innumerables situaciones milagrosas por seguir su intuición, cualquiera puede hacerlo. Solo tienes que mejorar tu espiritualidad y tus dones intuitivos. El chico quería hacer más, sentía que necesitaba hacer más. Unos días después, cuando la búsqueda terminó, Lucas se reunió con su abuela y sus parientes, que no había visto en años. Al reunirse con su familia, compartió su historia y su renovada fe en Dios. Se dio cuenta de que la intuición era un regalo divino, una forma de guía y protección en tiempos de incertidumbre. Prometió siempre confiar en su intuición y permanecer agradecido por cada día de vida que le fue dado. Mientras contaba su historia a la familia y parientes, Lucas percibía signos de tensión en su abuela, una mirada de tristeza y preocupación. Estaba intrigado y esperó el momento adecuado hasta que estaban solos y le preguntó a su abuela qué estaba pasando. Cariño, dijo ella, hay algo que he guardado conmigo durante años, algo que nunca tuve el coraje de compartir. La voz de la abuela de Lucas temblaba, cargada de emoción. Él la miró, preocupado, esperando que ella continuara. Hace muchos años, cuando eras un bebé, algo terrible sucedió en nuestra familia. Hubo un robo en nuestra antigua oficina de contabilidad. Tu abuelo y yo éramos los dueños de ese lugar. Desafortunadamente, no hubo sobrevivientes en aquella terrible tragedia. Las palabras de la abuela de Lucas hicieron eco en la sala, trayendo a la luz recuerdos oscuros que había guardado durante tanto tiempo. Lucas sintió un nudo, formándose en su garganta al oír aquellas palabras. Nunca había imaginado que su propia familia había sido víctima de un evento tan trágico. Su abuela continuó con lágrimas en los ojos. Durante el robo, su abuelo actuó con valor para proteger a los empleados e intentó desarmar a uno de los asaltantes. Desafortunadamente, le dispararon y no resistió las heridas. Durante los tres días previos a esta tragedia, tuve el mismo sueño en el que los ladrones nos asaltaban y nos mataban. Pero tu abuelo no creía en los presentimientos y no me tomaba en serio. En aquella época, yo era muy tonta y no creía en mis intuiciones. Desde entonces, he vivido con el peso de esta pérdida y la culpa por no haber sido capaz de protegerlo, porque de alguna manera sabía que algo malo iba a pasar. Tú has heredado este don de mí y la diferencia es que tú confías en tu sexto sentido, entendiendo que es una bendición divina que sirve de protección. Estaré eternamente agradecida de que no hayas tomado ese avión, porque no podría soportar perderte, ya que soy la razón de tu viaje aquí. El joven quedó aturdido por la revelación. Él nunca supo de la existencia de ese evento en la vida de su familia. Solo sabía que su abuelo había fallecido cuando su madre era joven y que nadie hablaba de ese tema. El peso de la tragedia cayó sobre él, pero al mismo tiempo una sensación de comprensión y conexión surgió en su corazón. Abuela, siento todo lo que has pasado, pero ahora más que nunca entiendo la importancia de seguir mi intuición y creer en la protección divina. Sé que el abuelo nos está cuidando desde el cielo y prometo hacer todo lo que esté en mi poder para traer consuelo y paz a nuestra familia. No te preocupes, no me perderás y viviré mi vida con propósito y significado, honrando ese don que recibí. Lucas decidió que necesitaba tomar una decisión importante y así fue. Podría continuar su tranquila vida, trabajar en la oficina y llevar una vida de manera predecible, o podría hacer algo más grande. Quería ser parte de algo más grande, sentía que era su misión. Tenía todo el apoyo de su abuela y por eso decidió regresar a su ciudad, conversar con su madre e ingresar en una carrera que le diera más sentido. ¿Sería medicina? ¿Psicología? Quizás, profesor, nada le tocaba. Hasta que otro sueño le indicó el camino. Él sería bombero. Usaría su don para ayudar a salvar a personas en peligro. El joven tomó una decisión que cambió su destino y así, con una nueva apreciación por la vida y la fe, Lucas continuó su viaje, sabiendo que Dios estaba siempre a su lado, guiándolo y protegiéndolo a cada paso del camino. A pesar de los desafíos que estaban por venir, él tenía esperanza en un futuro brillante, donde la intuición y la fe siempre lo llevarían a un final feliz. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo vídeo que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.